El empresario José Dolores Blandino considera que es muy importante la inscripción de otros candidatos que compitan por la presidencia del COSEP. Aseguran que esto es un sano ejercicio democrático. Lo interesante de esto es que ya no solo tenemos a Mario Noz, sino que tenemos también a Michael Hill. Tengo que mencionarte que en el pasado las cámaras estaban sometidas al dictamen y a la voz de la señora Murillo. Resulta de que aquí se llevó a un diálogo que solamente el Chano y doña Rosario podían establecerlo. De hecho, no hubo más voz que la de ellos dos para llevar las riendas de este país. No puedo negar que hubo una solvencia económica para los empresarios, pero sí hubo un castigo para el pueblo de Nicaragua y de hecho tenemos más pobreza que cuando comenzó este gobierno. Tengo que mencionar que la candidatura de Hill me gusta porque es un señor que ha sufrido represiones de parte del régimen, tiene confiscaciones. El Chano ha tenido un opositor en él hasta que se unieron en el 2018. Michael Hill siempre ha tenido la posición de una voz en contra de la dictadura de lo que se estaba haciendo. Recuerda que José Adán Aguirre fue clave en el matrimonio del sector privado nicaragüense con el gobierno, bajo el modelo de diálogo y consenso. El ingeniero Aguirre ha representado muy bien al empresariado y sobre todo se ha ido al lado del no paro. El no paro es lo que ha ayudado a que este gobierno siga haciendo las cosas. Tenemos un empresariado timorato, miedoso, y ha hecho su papel en pro del empresariado y castigando a los mismos empresarios porque yo soy partidario de que un paro que se tiene que hacer es porque hay que terminar con esto. Esto no puede seguir así. Las empresas siguen cerrando. Hace poco mencionó que el 50 y pico por ciento de las empresas formales habían cerrado. Yo tengo datos que han dado por el 67 por ciento y esto es desempleo. El pueblo está desempleado. El pueblo necesita un dirigente que se meta a dar una voz del pueblo y que el pueblo demanda la salida de este régimen y los empresarios también, porque la mayoría de los empresarios, con lo que yo platico, solo me dicen que ya estamos hartos de este gobierno, aquí no hacemos nada. Por supuesto, estos empresarios han sacado el dinero, han corrido su personal y están a la expectativa para hacer nuevamente inversiones en el país. Marcos Medina, Noticias 12.